¡Aquí estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy! Que vamos a recibir con la cita del cantoautor cubano Silvio Rodríguez. Dice, ¡Cuando la prisión de hierro acaba, continúa la prisión de los sueños! Que pasen los litigantes. Yo pensé que este hombre iba a cambiar cuando saliera de la cárcel, pero no, se ha convertido en un monstruo. Ya no lo soporto y tengo miedo que mi vida corra peligro. Miedo tengo yo porque a mí cuando la mente se me va en blanco, mi hermano, a mí me van a coger y matar a los que están al lado mío. La mente mía se me va en blanco mucho y más cuando la gente está en arriba de mí, mortificándome y dándome dolor de cabeza. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Yo bien, señora. ¿Está clarito hoy? Estoy casi ahí. La mente a mí se me va en blanco todavía. ¿Pero se te va en blanco? ¿Por qué? Es acerca de un accidente que yo tuve hace 36 años y me han dejado todo desarmado. ¿Y tienes una condición de que se te va en blanco la mente y pierdes el control de tu comportamiento? Bueno, sí, cuando la gente me da mucho dolor de cabeza y las cosas no me salen conmigo. No, no, yo te pregunto porque a mí me gusta estar advertida. La guerra avisada no muere soldado y a mí me gusta estar clara de la condición de los litigantes para entonces darles el espacio necesario para acomodar la condición que tenga. Sí, bueno, yo tuve un accidente hace 36 años, señor, y tengo tres platinos en la cabeza y la mente se me va en blanco y... Bueno, pues trataremos de mantener la mente ubicada y no en blanco. Ok. Lobby, tú eres la demandante de este caso. Explícame tu demanda contra Miguel y dime lo que exiges para resolver el conflicto. Hola, doctora, buenas tardes. Yo vengo a demandar a este hombre que es mi esposo. Quiero que se vaya de mi casa. Quiero el divorcio y quiero una orden de restricción porque ese hombre es un monstruo. Ok. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas casada con él? Un año, pero apenas venimos conviviendo hace como dos meses. Él estaba en la cárcel. Me casé con él cuando él estaba en la cárcel. Ok. O sea, que llevas conviviendo dos meses. Dos meses. Ok. Cuéntame los hechos de este caso. Ok, doctora. Yo soy de Honduras. Yo vine aquí hace siete años. Vivo en California. Vine para acá y siempre he bailado. Desde chiquita soy bailarina. Soy bailarina. Bailo desde pequeña y no tengo documentos. Ahorita por culpa de este hombre, aparte. Ahorita le sigo contando. Ok, el caso es de que se me ocurrió la idea cuando... Porque me han salido muchas oportunidades bailando. Me salían en todas partes, pero por falta de documentos también se me cerraron muchas puertas. Claro. Entonces se me ocurrió la brillante idea de subir un video a mi red social y se hizo viral. En el video yo pedía a alguien que si quería disfrutar viendo bailar, que fuera ciudadano americano. Bueno... Qué delicado, ¿no? Soy directa. No lo decías directo, lo insinuabas. Ok. Ok. Lo hice así, se hizo viral el video. ¿Recibiste muchas solicitudes? Sí, bastantes. No sé ni qué decirle, porque en eso es cuando recibí mensajes de un hombre que estaba en la cárcel. Ok. Lo ignoré. Decía porque todo era muy bonito. Decía, ¿sabes qué? Decía que si me quería casar con él, que él me daba todo. Que él estaba en la cárcel, pero que él era un hombre que estaba cambiando y que supuestamente se había enamorado de mí cuando vio el video. Ok. Y no le hice caso, pero siguió insistiendo, escribiéndome. Me insistió, insistió. Ok. Y un día contesté porque ya había tenido muchas solicitudes. Pero conocí a muchachos que ya eran casados, otros ni tenían documentos. Y otros me querían cobrar 15 mil dólares para ayudarme a arreglar documentos. Así que viajé acá a Miami para conocerlo. Ok. Estaba en la cárcel. Cuando lo vi, yo soy sincera. Físicamente no es mi tipo. Ok. No me gustó. Pero empezamos a relacionarnos, a hablar y se portó todo un amor conmigo. Él me tuvo la confianza y él me dijo que esa era la doceava vez que estaba en la cárcel. ¿La doceava vez que estaba en prisión? Sí, ha estado en prisión por tener armas, por hacer relajo en la calle, pelear en la calle, por cambiar cheques en blanco. Y quién sabe por qué, cuántas otras cosas más, porque ya ni le creo nada, ¿no? Ok. ¿Y cómo fue la primera vez que lo conociste? Fui en la cárcel, lo vi, hablamos. Fui a visitarlo en la cárcel, hablamos. Yo lo visitaba a la doctora y yo me sentí tan cómoda con él que cuando yo iba a la doctora, yo le bailaba, yo lo seducía, yo me movía y a él le gustaba. Se volvía loco. Sí, pero imagínate tú, un hombre en prisión. ¿El qué te espera? ¿Ponemos a Penalela así en la prisión? ¿El qué te espera? Él se volvía loco. Sí, sí, claro. Bueno, por eso yo me enamoré de ella y todo solo oí a esa mujer. Ok. Yo le puse en la casa en nombre de ella. Bueno, pero espérate un momento, deja que ella termine todavía la demanda. Ok. Entonces. Pasamos, perdón, pasamos un tiempo hablando y quedamos de acuerdo. Él me dijo a mí de que me iba a ayudar. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo entré aquí, no sé, yo tengo unos contactos fuera y tengo dinero. Pero yo no le creí, la verdad no, ¿qué hace un hombre en la cárcel con tantas influencias afuera? Ok, un día llego a mi casa donde estoy viviendo y me toca la puerta a un señor y me da en una bolsa 150 mil dólares, cash. ¡Guau! ¿Y entonces? Me compré una casa. Ok. Porque él me había prometido eso. Ok. Me compré una casa. ¿A tu nombre? A mi nombre. Perfecto. Me compró la casa, todo muy bien. Yo encantada, pues me dejó con la boca abierta y me casó con él, nos casamos. Me convenció. ¿Se casaron en prisión? En prisión. Ok. El matrimonio se consumó. Teníamos visita conyugal. O sea que los 150 mil dólares fueron como el anillo de compromiso. Sí. Claro. Claro. Perfecto. Yo tengo una amiga desde cuando yo llegué aquí, nos conocemos. Y ella pidió que quería, no tenía dónde irse, tenía problemas y me pidió si se podía quedar conmigo en la casa. Yo le dije, ¿sabes qué? Estoy sola y todo. Ven. Hablé con él en la cárcel y él me dijo, claro que sí, por supuesto, no hay problema, que se venga tu amiga. Ok. Oh, perfecto. Mi amiga hasta ahora está conmigo en la casa. Sale él de la cárcel hace dos, aproximadamente casi tres meses y no sabe que se ha vuelto un monstruo, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Creo que le tiene celos a mi amiga y la verdad yo no sé por qué. O sea, desde que él está viviendo contigo, la convivencia se ha convertido en... Es un infierno. Él es un monstruo. Me tira cosas, me sacude, me pega en la puerta. No me puedo ni encerrar sola en el cuarto o a platicar con mi amiga. No, con su permiso. Me pega, me pega en la puerta, se cuelga loco, no me deja bailar. Ahora tú me explicas, ahora tú me vas a explicar. Él me conoció a mí bailando, no me deja bailar. Ahora no te deja bailar. Ya no me deja bailar, no me deja hacer nada. El video ese viral que tú pusiste en tus redes sociales en el cual fue que te lo conociste, ¿tú me lo trajiste? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, voy a hacer un corto receso. ¿Tú tienes testigo? Sí, tengo testigo. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. Vemos el video viral después del receso. Regresamos inmediatamente. No se vayan. Por eso es estar diciendo secretos en el oído y hablando atrás de mi espalda, meternos en el baño, allá no se juntan, arreglándose el pelo una a otra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es mujeres? ¿Qué es pelo? ¿Pero qué te pasa, Miguel? ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Pero qué te pasa? ¡Caso cerrado!